Por ti Melilla, y todo lo que nos une. Ahora, dos barcos te conectan a la península con 12 conexiones semanales, navegando en ferries de última generación con wifi y entretenimiento digital gratuito. Melilla, navegamos por ti, Balearia. Melilla tendrá este miércoles cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas por la mañana. Tendremos temperaturas mínimas de 17 grados y máximas de 20 sin cambios. Los vientos serán de componente oeste. Melilla, navegamos por ti.